Hola, soy Maya. Hola, soy Diana. Y somos el Dodo Dinámico. Hoy nos toca reaccionar al partido entre el Atlético y el Real Madrid. Tenemos que aprovechar que el Barça dejó puntos, así que venga, bilingues concentrados con todo por la victoria. Y por cierto, aquí traigo al chulo de Benzema, que se ganó, el chulo de Benzema que se ganó su lugar en el palo de honor. Ahora es el chulo de Benzema. Aquí está la relación del Real Madrid. Y bueno, el Barça ya jugó, empató los dos, no voy a entrar en polémicas, creo que sobran las cosas. Que diga algo, se perdieron dos puntos, pero sobre todo, perdimos a un Titi ocho semanas, que era el que estaba... No, no perdimos a un Titi, perdimos a mí un Titi. Era el líder de la defensa, piqué, está en un nivel lamentable. Fuerte. Y se viene el clásico y sin un Titi. Bueno, ya, 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 ya. Y esta es la alineación del Atlético de Bilbao. ¡Sí! ¡Sí, mi Cris! ¡Abre! 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 ¡Ah! ¡Sí, Benzema! Bien, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Ahí vas. Y amarilla. Ay, es que creo que levanta la pierna, no estoy segura. O sea, deja como los brazos muy sueltos. Sí, claro. Es amarilla. Ahí está Kepa, el próximo portero del Real Madrid. Se rumora por ahí, ¿verdad? Se rumora mucho de Gea, pero... Es que si el fa... Eso no sé qué. Solo, solo. ¡Sí! Solo. ¡Ay! Esas son las que le encantan a Kroos colocaditas. Solos, todos. ¡Híjole! Están solos. ¡Vámonos! ¡Con ganas! Bien, nada. Bien, nada. Bien, 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 bien. Con esa decisión... Por fin tuvo decisión de tirar, la verdad. Uy, buena decisión. Bien, nada. Creo que iba afuera, pero más vale. Más vale. Uno, bueno. Uno, bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por Dios! Estaban ahí. Estabas ahí, estabas ahí. Ese era el primero, era el primero. Sí, solo. Se lo cae. Porque tan solo y tan solo y tan solo. ¡Ah! ¡Solo! ¡Uy! Sí, Kroos. ¡Ah! Decidí que iba a tirar. No. ¡Ay! ¡Párate! ¡Ah! Aparte, ve, hay dos ahí, aquí afuera. Dale, dale, Kroos. Brinkele. ¿Qué dije? Que había dos. ¡Ale! ¡Sí! ¡Pará! ¡No! Medio tiempo, empate a cero. Empezó muy, muy... Oye, 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 oye. Piense al final del video que vamos a decir el ganador del sorteo. Ah, es muy importante. De la camisa del Barça o del Real Madrid. ¿Ya puedes seguir? Gracias, qué amable. Pero sí, quédense al final. Empate a cero. Empezó muy movido el partido. Después como que se calmaron ambos equipos. Al final el Real Madrid terminó un poquito más encima. Madrid, hay que aprovechar, por favor. Y les dejamos la trivia de medio tiempo. Ariza Duris ha jugado en varios equipos. ¿Se acuerdan en cuáles ha jugado? Escriban aquí abajo todos los que se acuerden. Y al final les vamos a dejar algunos de sus equipos. Es el jugador en varios. Uy, 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 uy. Se tropezó con las piernas, ¿no? Sí, no sé, ¿eh? O sea, sí veo como que algo pasa. Ah, suelta el pie, Ramos. Pensé que Ramos estaba ahí en su... Sí, pero es que sí lo abre, ¿no? Sí lo estira, sí lo estira. Yo pensé que no hacía nada. Yo pensé que ha sido con el choque de arriba y que luego se tira Raúl García. ¡Sí! ¡Sí! No, ya marcó falta. ¿Por qué no la dejó seguir? ¿Por qué no la dejó seguir? ¿Iba creciendo solo? ¿Por qué no la dejó seguir? O sea, o sea, era clarísimo, era clarísimo la ventaja. Pensé que había marcado otra cosa. O sea, ¿qué está pasando? ¡Por Dios! Sí, no, no. ¡Por Dios, por Dios, por Dios! ¡Iban dos contra uno! Tenía que dejarla seguir. Tenía que dejarla seguir. Ya después si Cristiana era para allá, vaya sin problema. Sí, ya era otra cosa. Ya molestes al batillo. ¡Párate! ¡Párate! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Miloquizquita, te mateo! ¡Ah! Entre ellos se pegaron, ¿no? ¡Horrible! Ah, se está aventando desde antes. ¡Manita! Oye, pero el de la tira, ¿qué acabas? No. Ah, no, 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 dale, dale. Le da que sale el muslo. Sí, no. ¡Benzema está solo! ¡Qué buena! ¡Sí, dale, Miven! ¡Dale, Miven! ¡Benzema está solo! Se tardó. Se tardó. Solo. ¡Ya, Kroos! ¡Uy, de primero! Ya lo están recibiendo solos, solos. ¡Ah! ¡Dónde está un golazo el bicho! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Iba a ser un golazo. ¡Uf! ¡Dale, dale, dale, Cris! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! Te estoy diciendo más. ¡Uy! Estamos todos ahí para cabecear. Todos. Hasta yo estoy ahí. ¡Párate! ¡Qué fáciles se entregan! ¡Qué buena! ¡Qué! ¡Tú, yo, yo! ¿Viste cómo se entrega? Y van a chutar a Ramos. ¡Uh! No sabía que era Ramos. ¡Vamos! ¡No puedes ir otra vez! ¡Ya! ¡Ramos! ¡Ramos! A ver, vamos. ¿Vamos para ese niño chiquito en vez de que se salga? Quedan cuatro minutos. ¡Vamos a la cero! Tenemos toda la posición. ¡Vamos arriba! Uno. ¿Para qué haces falta? Dos. ¡Viete. ¡Salte! ¡Salte! A ver. Ah, sí. Sí lleva el codo arriba. Pues es que sí lleva el codo arriba. O sea, pues ni qué decir. Pues es amarilla. ¡Ay! Se pierde el partido contra el Sevilla Ramos. ¡Es cierto! ¡No te crees que un titi se pierde el partido hasta... No se pierde los partidos. Sí, es un titi. Como 80 partidos se pierde. Un par de... Mira el centro. Mira el centro. Está afroso. Sin falta. Sin falta. ¡Síguelo! ¡Uuuh! Y Dani Carvajal se pierde el partido contra el Sevilla también con esa amarilla. ¿Tenía cinco? ¿Tenía cuatro ya? Claro. Claro, claro. Sin Ramos, sin Carvajal. Increíble. Increíble. Lo que causa la explosión de Ramos. Estamos encima del Athletic. Encima, encima, llegando, llegando. Nos quedamos con días. Obviamente hay que recordar. Y terminamos el partido atrás. Tenemos que aprovechar que el Barça dejó puntos. Mega retratable. Madrid, ¿qué onda? ¡Alto, alto! Ya basta de enojos. Basta de enojos. Vamos a elegir al ganador de esa preciosa camisa del Barcelona. Es momento. Tienes razón, es momento. ¿Están preparados? O del Real Madrid. El Real Madrid. Sobre todo cuando decíamos preciosa camisa, seamos del Real Madrid. Estaba implícito, pero bueno. Entonces vamos a ponernos felices. Olvidemos un poquito esto. Ya. Y vamos allá. Vamos, ya estamos en la página. Ya vamos a elegir al ganador. De manera aleatoria. Si es aleatorio, a la suerte, nosotros no conocemos. Aquí la aplicación lo hace. Maya quería participar, no la dejé. Entonces, no conocemos a nadie. Es aleatorio. El ganador tiene que estar atento a contestarnos nuestro correo. Pero si no, si no, se va a elegir otro. Así que, atento a su correo para que nos responda rápido. Y el ganador es... José Gutiérrez, de Estados Unidos. José, 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 José. José, estás muy atento a tu correo electrónico. No porque no tienes que contestar, sino el regalo se va a alguien más. Muchas felicidades. Es prácticamente un regalo de Navidad. Pero, no sabes a mí si no ganaron, chicos. Porque, pues... Puede que vengan más sorpresitas pronto. Quizá no. Quizá sí. Depende de cómo se comporten. Si se han patado bien. Denle like a los videos. José, espero que le vayas a Real Madrid para que te lleve tu jersey bien chulo. Seguro es del Barça. Seguro sabe de fútbol. Y si les gustó el video... Ups, entre tanta emoción del sorteo, se nos olvidó decir la respuesta de la trivia. Pero aquí se las tenemos. A Duritz ha jugado en el Aurrera de Vitoria, en el Burgos, en el Valladolid, en el Mallorca, en el Valencia y ahora está en el Athletic Club. Facilita, facilita. Y ahora sí, regresemos al video. Y si les gustó el video, denle like, suscríbanse y síganos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.